Vamos a ver en este día cómo el tema se llama cómo obtener la mejor ganancia, obviamente en dinero, en recursos, cómo obtener la mejor ganancia para padres, hijos y abuelos. Esto tiene que ver el tema con, bueno, pues el famoso día del padre de mañana, ¿no? En específico, yo siempre he pensado que no hay fechas para celebrar, siempre se puede celebrar la vida, siempre se puede celebrar a nuestros seres queridos, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos. A nosotros mismos, a la mujer, al hombre, es decir, no debe existir una fecha, pero, pues, tradicionalmente, como mañana es el Día del Padre, en México, bueno, pues vamos a, y en varias partes del mundo, vamos a ver un tema relativo a los padres. Y en este caso, pues, lo que nos compete a nosotros, lo que aprendimos en el curso acerca de cómo invertir adecuadamente. Bueno, pues, precisamente, vamos a ver ahora cómo se puede obtener la mejor ganancia para padres, hijos y abuelos. Entendiéndose que para, es diferente para los padres, para los hijos y para los abuelos, el tiempo, dado que cada uno de ellos tiene diferente edad. También es diferente el, pues, el plazo de inversión, el riesgo que pueden adquirir y, obviamente, la cantidad que pueden invertir. Lo que siempre ha sucedido, ¿no?, tradicionalmente, en que un hijo, una persona joven, tiene la edad para hacer las cosas, aunque siempre pienso que hay cualquier edad para hacer las cosas, pero bueno, un hijo tiene mucho tiempo y, sin embargo, no tiene los recursos para invertir. Un abuelo, un padre, sí tiene los recursos para invertir, pero esa persona quizá sienta que no tiene el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo compaginar todo esto en cuanto a las inversiones? Vamos a verlo. Muy bien. El tema va enfocado principalmente a que hay un mito por ahí que suena bastante en cuanto a los analistas. Yo, revisando, me di cuenta que comentan los analistas que dicen esta frase, que los hijos, o sea, los jóvenes, invierten en productos derivados de la bolsa de valores principalmente. Cuestiones que tienen que ver sobre todo con lo actual, lo contemporáneo. En este caso, manejan mucho actualmente las criptomonedas, hay un boom de ello. También manejan mucho el famoso Forex, es decir, las monedas, los pares de divisas. Eso es muy sonado porque está apalancado. Y pueden ganar mucho, también pueden perder bastante. Lo que interesa mucho a los jóvenes es ganar ahorita, ganar a corto plazo. Un joven no piensa cuando va a tener 50 años de edad o 60. Claro, lo hacen, pero muy rara vez llegan a imaginarse cuando tengan un retiro a los 65 años, por ejemplo. Entonces, estos jóvenes, pues, ven lo moderno, el ganar ahorita el dinero. En cambio, por ahí la frase dice que los padres invierten en productos financieros más estables y, bueno, algunos fondos, algunos fondos mixtos, algunos fondos de inversión que te pueden dar más ganancia, no tanta pérdida, tiene un poco más de riesgo, pero, bueno, invierten en algunos productos más o menos estables. Que ahorita vamos a ver cuáles son. Y los abuelos, las personas más grandes, ellos, en la frase de los analistas, dicen que invierten estas personas, los abuelos, en productos más conservadores, entre comillas. Es decir, prácticamente conservadores, pues, algo que no les dé riesgo. Algo que sea a no tan largo plazo, por la edad que tienen las personas, pero sí que tenga un riesgo bajo, lo más bajo posible o prácticamente nulo el riesgo. Hay muchos abuelos que prefieren meter el dinero abajo del colchón. Bueno, ¿será esto cierto? ¿Toda esta frase así se hará, así se verá? No, en realidad, todo esto es un mito. ¿Qué es un mito? Pues una mentira repetida muchas veces que nos creímos que era verdad y que todos lo dicen. Entonces nos imaginamos de esa forma. Sin embargo, hay que cambiar el paradigma. En realidad, esto no debe de ser así. ¿Cómo podemos cambiar entonces este paradigma? Bueno, primero vamos a ver que existen tres tipos diferentes de productos en el mercado financiero. No hablando de mercado de valores, sino el mercado de inversiones. Cualquier tipo de inversión nos puede dar tres tipos de renta. En realidad, son las dos primeras rentas. Pero yo le agregué una más, una clasificación adicional. Las dos primeras rentas tienen que ver con renta fija, es decir, hablando la palabra renta como un sinónimo de ganancia. Y la palabra variable como un sinónimo, perdón, y en el caso de renta como sinónimo de ganancia, o bien como sinónimo de ingreso, como sinónimo de utilidad, como sinónimo de dividendo, como ustedes quieran llamarlo. La renta, entonces, es un ingreso, ¿vale? Un ingreso. Por ejemplo, nuestro sueldo, nuestro salario es una renta. No, porque muchas veces aquí en México, los latinoamericanos tenemos la idea que renta es una cantidad que nos están dando por la renta de un local, de una casa o de un terreno. Bueno, pero no hay que asociar así renta. ¿Perdón? Sí, no hay que asociar así la renta. La renta hay que asociarla con cuestiones de, más bien, ingreso, ¿sale? Entonces, esta renta, nosotros la vamos a clasificar como renta fija, de acuerdo a lo que pedimos en el curso, en donde el riesgo en la renta fija es nulo o muy bajo. Prácticamente nulo el riesgo. Este tipo de renta fija, este tipo de renta fija, pues prácticamente tiene que ver con algunos productos financieros que aprendimos, sobre todo deuda gubernamental. Ahorita vamos a ver qué productos son, ¿sale? La renta variable, pues básicamente, la renta variable tiene que ver con otros productos que tienen mayor riesgo. Otros productos que tienen que ver con, tiene que ver sobre todo con ganancias de mayor riesgo, como son, por ejemplo, acciones, como son, por ejemplo, otros productos derivados de alto riesgo. Entonces, dentro de la renta variable, se llama variable porque la tasa de rendimiento que obtenemos, pues cambia, obviamente. Podríamos tener tasas de rendimiento bajas o altas, o negativas inclusive. Bueno, por eso es renta variable. Por lo tanto, también podemos tener más ganancia derivada de esa renta variable. En la renta fija, específicamente es una tasa que ya conocemos previo a adquirir el producto. Y por lo tanto, pues nada más esa renta, antes de adquirirlo, ya sabemos cuánto vamos a ganar. Y no cambia esa ganancia, en teoría. Muy bien, en la renta variable sí cambia la ganancia, sí cambia el ingreso que vamos a tener con los intereses que nos va a generar nuestro capital. Y en la renta de alto riesgo o el ingreso de alto riesgo, la ganancia de alto riesgo, bueno, tiene que ver con la renta variable, por supuesto. Pero ya son productos derivados que tienen más riesgo. Y me refiero por derivados a que se derivan de otros productos de inversión. Vamos a ver cómo, cuáles son estos productos. Bueno, en cuanto a la renta fija, específicamente tiene que ver con, ¿meter el dinero abajo del colchón nos da una renta fija? No, porque no nos da ningún ingreso meter el dinero abajo del colchón. Pero, ¿deuda gubernamental? La deuda gubernamental sí nos da un interés. Entonces, la deuda gubernamental o los pagares bancarios, lo ponemos aquí, bueno, pues, sí nos dan una tasa de interés pequeña, muy pequeña, de las más bajas del mercado financiero. Pero nos generan un interés conocido previo a invertir. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene un riesgo escaso o prácticamente nulo. ¿Cuánto es lo máximo que podemos perder al invertir en un pagaré bancario? Pues, nada. No podemos perder nada. Puede ser que no ganemos, que las tasas sean tan bajas, cercanas a cero, que no ganemos o ganemos muy poco. Pero perder, no perderíamos en meter el dinero al banco. A menos que el banco quebrara y entonces, pues, nuestro dinero se perdería en gran parte. Actualmente los bancos en México están protegidos por el IPAP, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y si quiebra un banco, como sucedió recientemente con BAMSA, se pagaría una cierta cantidad en unidades de lo que antes era el salario mínimo y que ahora son unidades de medida, unidades de actualización del pago que se debería de hacer. Entonces, nada más se paga esa cierta cantidad. O sea, por ejemplo, se paga actualmente alrededor de, por una cuenta que se tenga en cada banco, por cada cuenta que tengamos, bueno, pues, nos pagarían máximo garantizado, voy a poner una cifra, aunque no es esta cifra, 500 mil pesos o un millón de pesos o dos millones de pesos, ¿sabe? Por ahí de dos millones de pesos actualmente es lo que se pagaría máximo. Si tienes invertido 500 mil pesos, no se puede pagar más de 500 mil pesos porque es lo que tienes. Pero si tienes invertido cinco millones, solamente te van a pagar eso que garantiza el IPAP, dos millones de pesos. ¿Tenías una pregunta, doctor Carlos? No, te iba a decir que es este, la protección del bancario es de dos millones y medio ahorita. Dos millones y medio. Ok, muchas gracias ahí por el dato exacto. Muchas gracias, doctor. Entonces, máximo hasta dos millones y medio nos pagarían, como dice Carlos. Por lo tanto, pues, esta cantidad, en realidad, si quiebra el banco, pues sí estamos protegidos. Pero sí hay un riesgo, definitivamente. ¿Qué tal si tenemos 10 millones de pesos o 100 millones de pesos? Solamente nos van a pagar dos millones y medio de pesos por el IPAP. Entonces, en realidad, la renta fija, que pensamos que tiene un riesgo escaso o nulo, sí tiene un riesgo. Por eso no es totalmente cero el riesgo. Sí tiene un riesgo. Sin embargo, es un riesgo muy pequeño y, por lo tanto, también la ganancia, pues ya sabemos, es muy pequeña. Esta renta fija, normalmente, quien se fija en ella, es lo que dicen los analistas, son los abuelos. Son las personas mayores. Son las personas de edad avanzada que dicen, no, 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 ¿sabes qué? A mí, hijito, no me hables de inversiones en la bolsa. A mí, méteme mi dinero lo más seguro posible, porque aparte quiero liquidez inmediata. Sin saber que la bolsa, por ejemplo, o sin explicarles que la bolsa también tiene liquidez prácticamente inmediata, de 24 horas, 48 horas. Si bien no podemos disponer del dinero que metimos en la bolsa en este momento, sí podríamos disponer de él, si así lo requerimos, el día de mañana o el día de pasado mañana, dependiendo del instrumento de inversión. De hecho, algunos instrumentos de la bolsa sí podemos disponer de ellos de inmediato. Entonces, los abuelos, si no les explicamos cómo es que se puede invertir en la bolsa a las personas mayores, bueno, pues ellos se fijan en esta renta fija principalmente, que es muy buena. No quiero decir que no sea buena. De hecho, también se va a invertir las tres personas, el padre, el hijo y el abuelo, en esta renta. Otros instrumentos, ya sabemos de edad gubernamental. ¿Para qué es de edad gubernamental? Sabemos que el gobierno pide también prestado para hacerse recursos porque no le alcanza con los impuestos, no le alcanza con sus ingresos, con sus derechos, productos, aprovechamientos que tiene el gobierno, incluyendo impuestos, que es su principal ingreso, no le alcanza. Entonces, ¿pide prestado a quién? A nosotros, a la gente. Nos pide prestado y después de un tiempo, después de una cierta vigencia de tiempo, nos va a pagar una cantidad final. Y ese dinero el gobierno lo ocupa para hacer obras de infraestructura, comprar alimentos, comprar medicinas, comprar trenes, hacer puentes, carreteras, hospitales, escuelas, etc. Para eso ocupa el gobierno la deuda gubernamental, en teoría. Ahora bien, otro instrumento, fondos de inversión, pero de renta fija. ¿Qué es un fondo de inversión? Lo comentamos en el curso, es una licuadora, donde le echan, parecido al licuado que nos tomamos en la mañana, en vez de echarle leche, proteína, almendras, amaranto, avena, una fruta, un poquito de azúcar, y con eso nos sentimos con mucha energía y nos sale más barato comprar el licuado con Doña Chonita o hacerlo nosotros, que comprar cada artículo por separado. Y además nos da un mayor rendimiento nutricional, el licuado completo, con todo ello mezclado en la licuadora, que comer cada uno de esos productos por separado. Bueno, pues esos son los fondos de inversión también. En el fondo de inversión, en esa licuadora financiera, el banco o la casa de bolsa le pone algunos ingredientes a su gusto, para hacerlo atractivo para nosotros, para hacerlo nutricional para nosotros, o sea, de dinero, como le puede poner pagarés bancarios, una pizquita, deuda gubernamental, acciones, deuda empresarial, índices, etcétera. Le pone diferentes productos y entonces en esa licuadora del fondo de inversión, pues ya mezclada, le da un rendimiento mejor que un pagaré bancario o una deuda gubernamental por sí sola. Y sale más barato, inclusive, en ocasiones, que comprar pagarés bancarios o a deuda gubernamental. Bueno, pues un fondo de inversión, que se pueden comprar fondos de inversión desde un peso o menos, desde centavos de peso, un fondo de inversión de renta fija, como da más rendimiento, a veces es atractivo. Adelante, doctor. Adelante, con mucho gusto. A veces es atractivo el fondo de inversión para hacer prácticamente una inversión por parte de los abuelos, de los padres. Entonces dicen, oye, hijito, ¿puedo invertir en algo que me dé más rendimiento? Sí, sí puedes invertir en algo que te dé más rendimiento. Fíjate, abuelo o abuelito, que puedes invertir en un fondo de inversión de renta fija en donde tienes poco riesgo, tienes más riesgo que en una deuda gubernamental, que tienes riesgo cero prácticamente. O que en el banco te va a dar más rendimiento, pero tiene un poco más de riesgo. Entonces, en ese sentido, hay que explicar qué instrumentos tienen rendimiento y qué instrumentos no tienen rendimiento. O bien, todos tienen rendimiento, pero poco rendimiento. Lo único que no tiene rendimiento es meter el dinero abajo del coche. Y por último, los crowdfunding. Los crowdfunding, recordemos en una clase que tuvimos por ahí, los crowdfunding son inversiones que se pueden hacer en empresas que requieren fondearse, requieren dinero, pero no están cotizando actualmente en la bolsa de valores. Puede ser que coticen. Puede ser que en su, más bien que en su momento coticen, pero actualmente no están cotizando. Bueno, pues estas empresas de crowdfunding en realidad son empresas que no cotizan en la bolsa actualmente, pero requieren dinero. Para ello, se asocian o ven a una empresa que actualmente es avalada como fintech por el gobierno mexicano, de acuerdo a las leyes de fintech. Y entonces esa financiera recupera o recibe el dinero de nosotros los inversionistas y lo pasa a las empresas que requieren ese recurso. Es, digamos, que el intermediario, digamos que es la casa de bolsa entre la empresa y nosotros, esas empresas de fintech. Bueno, pues también es otro tipo de inversión. Claro es que esta inversión de crowdfunding tiene mucho más riesgo, o sea, vamos avanzando en el riesgo, en cuanto a los fondos de inversión y obviamente mucho más que la deuda gobernatal y los pagares bancarios. Pero también nos deja un poco más de ganancia. Este tipo de inversiones también hay que explicarle a los padres, a los abuelos, ¿sabes qué? Tienes, puedes ganar un poco más de dinero. Obviamente tienes un poco más de riesgo. Depende de la tolerancia y el riesgo que tenemos cada quien. Después entonces vemos los instrumentos de renta variable. En la renta variable, prácticamente los hijos son los que nos dicen, los padres y los hijos, oh, yo quiero tener más ganancia. Por lo tanto, voy a meter mi dinero en renta variable. ¿Cómo en qué? Hay muchísimos productos financieros. Los de la bolsa de valores, prácticamente estamos hablando de fondos de inversión, pero de renta variable. Es decir, que tienen principalmente acciones. Puede tener también el fondo de inversión en esa licuadora. Normalmente ya no le ponen tanta deuda gubernamental ni tanta deuda empresarial. Le van a poner más acciones o índices. Por lo tanto, pues lo hacen más atractivo. La renta variable, como está aquí en el gráfico, este dibujito, precisamente ya no es que todo el tiempo sepas la tasa previa y lo que vas a ganar a futuro. Y ni siquiera el tiempo. Sino la renta variable es eso. A veces habrá picos altos en donde ganes y otros picos bajos en donde vayas a perder. Pero la tendencia a largo plazo siempre será el sistema. Eso es lo que hay que explicarle también a los abuelos, a los padres. Y que no solo los hijos, por la emoción del momento, de que está de moda, pues compremos ello. Una acción, por ejemplo, entre otros productos ETFs o acciones. Los ETFs ya sabemos que son exchange traded funds. Es decir, en español, fondos de intercambio comercial o índices, pues, de países como el IPC en México o el SPI y el Standard & Poor's en Estados Unidos o el índice DAX en Alemania. Cualquiera de esos índices lo podemos comprar del mundo. Solo que hacer el análisis adecuado, ya lo sabemos hacer en el curso. Bueno, pues estos índices también son de ingreso variable o de renta variable. A veces están abajo, a veces están arriba, pero llevan una tendencia al sistema. A largo plazo. A mediano y a largo plazo. Las acciones están unas de moda. Entonces, algún chico me ha tocado que me dice, oye, Alfredo, yo quiero comprar acciones ahorita de Tesla porque están muy de moda. Sí, pero ya hiciste el análisis fundamental. Ya hiciste el análisis técnico. ¿Sabes hacerlos? ¿Sabes que la acción de Tesla se puede ir hacia abajo en algún momento o hacia arriba? ¿Qué tanto tiempo la quieres comprar? Con todos esos datos, entonces ahora sí toma la decisión de comprarla o no. Pero tienes que tener los datos. No puedes comprar asíeras. Los chicos normalmente lo que hacen es comprar porque está de moda y compran las ciegas. Hay que hacer análisis fundamental y técnico, entre otros datos que hay que revisar. Por lo tanto, bueno, pues la renta variable está muy de moda entre los jóvenes, entre los hijos. Los padres poco, pero los abuelos no les gusta. Por ese motivo que no se les explica cómo hacerlo, cómo hacer el análisis por nosotros mismos. Por último, la clasificación que yo adicioné de rentas, de renta fija y variable, quiero poner una clasificación que ya no le llamo ingreso, sino simplemente, bueno, sí es ingreso, pero son productos de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? De pronto pueden ir hacia arriba y de pronto para abajo y de pronto para arriba y de pronto para abajo. Es como un carrusel. Es como un carrusel que, pues la emoción la sientes arriba y te sientes muy mal estando abajo cuando empieza a caer. Bueno, estos productos como opciones financieras, que ya las conocemos en el curso, futuros que son productos, digamos, subproductos de las acciones o de los índices principalmente. Los futuros, puede haber futuros del oro, puede haber futuro del SPY, puede haber futuro del DAX, puede haber futuro del Dow Jones. Es decir, hay futuros derivados de los índices principales. Por lo tanto, acompaña o está indexado a ese índice y es de alto riesgo. El precio de los futuros normalmente es más bajo que el de los índices, pero tiene alto riesgo porque está, digámoslo así, apalancado. No es la palabra correcta, pero vamos a pensar que está, vamos, apalancado en ese sentido. Igual que las opciones financieras. Los FDs, que en inglés es contratos, por diferencias, contracts for difference. Estos FDs son contratos derivados de acciones. Prácticamente no son como las opciones financieras, sino los FDs se compran largos y se compran cortos. En alguna clase, en una plática que ya dimos, dijimos que los largos y los cortos son aquellos que compras los largos, no porque la compres a largo plazo, no. Simplemente es comprar a la alza. Y los cortos es comprar cuando cae, ganas cuando cae el precio. Esto es un poco buitresco. Es un poco, ay, que quiero que la empresa caiga cuando compre un corto. Bueno, pues así son los FDs. Están apalancados. Y el apalancamiento aquí en CFDs sí se va hacia abajo o hacia arriba. Es decir, puede haber un apalancamiento, vamos a poner de 1 a 10. Y por cada dólar invertido ganas 10, pero por cada dólar invertido también puedes perder 10. No nada más lo que invertiste, aquí se puede perder más. En Forex ya sabemos que son los pares de divisas. Y bueno, pues también son apalancados los pares de divisas. Y las famosas criptomonedas, muy de moda ahorita en el alto riesgo. ¿Por qué? Porque también son apalancadas. También las criptomonedas. Y además, en las criptomonedas no hay una empresa que lo respalde. Ni siquiera un país. Las criptomonedas son mundiales. Bueno, obviamente hay una empresa que la creó, que se llaman Mineras. Entonces, el problema es que no hay nada que soporte. ¿Dónde haces un análisis fundamental de una criptomoneda? No lo hay. No hay estados financieros de una criptomoneda. Solamente te basas en análisis técnico y adolecemos entonces de la otra parte para hacer el análisis. Por eso es que a los abuelos, pues no les gusta mucho invertir en criptomonedas. Y dicen, no le entiendo, mejor ni invierto en ello. Es correcto. Si no entiendes algo, no inviertas en él. Pero trata de aprender ello. Trata de aprender, si no le entiendes, a qué se refieren las criptomonedas. Y por supuesto que son de alto riesgo, pero también son de alta ganancia. Igual que el Forex, igual que los CFDs, igual que los futuros, igual que las opciones financieras. Cada uno en ese rango de nivel de riesgo, de arriba para abajo. Sin embargo, aquí, ¿cuál es entonces la clave? ¿Por qué a los jóvenes les gusta mucho este alto riesgo? A los padres la renta variable y a los abuelos entonces la renta fija. ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer entonces para cambiar esa situación? Bueno, lo que podemos hacer... Ah, bueno, un último rubro, se me pasaba, es que no hablemos solamente de bolsa de valores. También hay inversiones. Los abuelos dicen, no, 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 a mí no me digas de la bolsa de valores. O algunos padres dicen, no, 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 es mucho para mí. A mí dime cosas que pueden invertir, pero que no sean de la bolsa. Porque piensan que es muy difícil, muy complicada la bolsa. Bueno, pues también hay inversiones fuera de la bolsa de valores, por supuesto. Por ejemplo, inversiones en bienes raíces, inversiones en un negocio. Bueno, hasta poner un puesto de frutas y verduras o un puesto de pepitas afuera de nuestra casa, es una inversión. Estamos comprando barato y vendiendo caro. Es lo mismo la bolsa, compramos barata las acciones y las vendemos más caro. Es exactamente igual. Bueno, pues también hay inversiones fuera de la bolsa de valores. Hay que ver más allá, no solo en la bolsa. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a decir a los hijos, pero también a los padres y a los abuelos. Les vamos a decir qué hacer, cómo cambiar esa perspectiva que los abuelos invierten en renta fija y sin riesgo. ¿Qué hacer para cambiar la perspectiva de que los padres invierten en renta variable y con riesgo mediano? ¿Y qué hacer para cambiar la perspectiva de que los hijos solamente quieren invertir en renta, pues más bien en alto riesgo y pues por lo mismo ya a corto plazo? Ahorita nada más quieren dinero. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiamos la perspectiva? Comentarles que existe la diversificación. De hecho, la diversificación es una fórmula matemática que tiene que ver con vectores, derivadas, integrales. Ya lo habíamos comentado en el curso. La diversificación nos permite prácticamente ver lo de la frase tan trillada que está, pero que es muy cierta en la bolsa de valores y en cualquier tipo de inversión. No meter todos los huevos en la misma canasta, porque se cae la canasta y se rompen todos los huevos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Manejar diferentes instrumentos de inversión. Si todo lo metemos, si un abuelo mete todo en invertirlo en bienes raíces en un terreno, el abuelo va a decir, ojole, va a subir el terreno como la espuma. Sí. ¿Y qué pasa si de pronto el gobierno expropia ese terreno? O pasa por ahí una carretera y te tiene que comprar tu terreno. Te lo va a pagar a valor catastral y no a valor como tú quieres con plusvalía. Pues todo tiene riesgo, inclusive los bienes raíces. Eso hay que explicar a los abuelos. También el abuelo dice, no, yo lo meto en el banco. Ahí, aunque me dé poquito, pero me va a dar. Bueno, sí, si el banco quiebra, como ya pasó con FAMSA, como ya pasó en la época entre Cedillo y Salinas, que quebró la banca. O en la época de Miguel de la Madrid, que también quebró la banca después de López Portillo. O sea, ya ha sucedido. No es que no pueda suceder. Por lo tanto, hay que explicar eso a los abuelos, a los padres y a los hijos. Y decirles, mira, si puedes comprar, por ejemplo, por supuesto que un terreno, invierte en él. Pero también tienes que invertir en renta fija. Y también en renta variable. Y hay un óptimo. Eso es lo que aprendemos en el curso. Hay un óptimo de inversión. Hay una cantidad que tú tienes que destinar a todo tipo de inversiones. Si tú todo lo llevas a inmuebles, a comprar un bien raíz. O si tú todo lo metes en el banco. O si tú todo lo compras en bonos gubernamentales. O todo en un fondo de inversión nada más. Bueno, quizá tengas ganancia. Recuerda que siempre hay un riesgo. Inclusive meter el dinero bajo el colchón hay un riesgo porque entra un ladrón y se lleva todo el dinero que está bajo el colchón. Si lo ve. Todo tiene riesgo. Por lo tanto, minimiza ese riesgo. ¿Cómo lo minimizas? A través, precisamente, de la diversificación. La diversificación nos permite evitar el riesgo máximo. Se controla el riesgo. ¿Siempre vamos a tener riesgo? Sí. Siempre lo vamos a tener. Pero el riesgo se minimiza. El riesgo se controla. Eso es lo que aprendemos nosotros. Muy bien. Y otra forma de hacerlo, pues es el equilibrio. Es decir, ya sabemos que tenemos que diversificar entonces. También los chicos. Los grandes. Los chicos no nada más que metan todo al alto riesgo. Porque les va a dar altas ganancias. Entonces, sí, pero de pronto también les da pérdidas y se terminan todo el dinero. Se lo acaban. Se pierde. Bueno, pues entonces equilibrar. Ya sabemos que hay que diversificar. Ahora, ¿cómo diversificamos? Bueno, pues en el equilibrio tienes que mandar en tu gestión del capital, que lo aprendo a hacer en el curso. En la gestión del capital, que es lo más importante, envía ciertos porcentajes a tus diferentes inversiones, a tu portafolio de bolsa de valores, al banco, o a un fondo de inversión, al cochinito. Es decir, ahí meterlo abajo del colchón para que esté líquido y necesites por alguna urgencia dinero. También hay que hacerlo. Los abuelos dicen, no, es que yo quiero dinero ahorita, hijito, porque voy a comprar mis alimentos, mis medicinas, lo que a mí me gusta. Perfecto. Bueno, abuelo, mete un poco de dinero abajo del colchón. Bueno, en el cochinito, pues, ahí en tu caja fuerte. Porque si requieres el dinero, por una urgencia que tengas, ahí va a estar. Para que no tengas que vender lo que tienes en la bolsa o no tengas que vender tu terreno a un precio mucho más bajo que el que realmente deberías haber vendido. O bien, pues, en otros productos, en otros productos financieros, inclusive criptomonedas, etcétera. Productos financieros, abuelo, que está de moda, o papá, o hijo, pero que tienes que distribuirlo. Si tú no quieres alto riesgo como abuelo, bueno, pues, entonces, de todos modos compra, por ejemplo, opciones financieras, o compra futuros, o compra CFDs, pero, o criptomonedas. Pero invierte mucho menos, porque eres menos tolerante al riesgo. Entonces, le vas a destinar en el equilibrio. No quiere decir que el equilibrio sea lo mismo para todo, no. Sino que ciertos porcentajes, a lo mejor más altos de tu dinero, al bajo riesgo y mediano, y un poco menos de dinero al alto riesgo. Si ganas en el alto riesgo, vas a ganar dinero. Y si pierdes, solo vas a perder menos, porque metiste menos porcentaje de tus ingresos, de tu ahorro, a esa inversión de criptomonedas, o de futuros, o del alto riesgo. ¿Sabes, chicos? Entonces, pues, prácticamente esto es lo que yo quería mencionarles en la sesión. Esto es para los padres, para los abuelos, y para los hijos. Porque al final, todos, todos nosotros, fuimos, somos, o seremos, padres, hijos, y abuelos. Y entonces, en algún momento estaremos en esta posición, o estuvimos en esa posición. Y, sin embargo, nosotros ya sabemos ahora, en el curso, y con esta plática que les quise dar el día de hoy, ya sabemos que tenemos que diversificar, que tenemos que tener un equilibrio, que es incorrecto pensar que solamente tengo que invertir en el bajo riesgo, porque no soy tolerante al riesgo. O, me encanta a mí, como soy un chavo, me encanta el alto riesgo, porque quiero ganancias inmediatas. Todo eso es un error. Lo que hay que hacer, entonces, es diversificar y equilibrar, balancear los porcentajes de inversión que tenemos en cada uno de nuestros productos. Llámese financieros, o de negocios, o de bienes raíces, o de bolsa de valores. Muy bien. Bien, pues, les agradezco a todos su asistencia al día de hoy. Quiero desearles a todos que pasen muy bien, muy grato de Feliz Día del Padre. Ya sea que feliciten a sus padres, a sus abuelos, y también a sus hijos, porque al fin y al cabo fuimos padres, los que ya somos. Somos padres porque tuvimos hijos. Y ellos, pues, son nuestra alegría. Pues, y nuestros padres también son nuestra alegría. Feliz Día del Padre a todos, a todos los asistentes, a todos los que ven este video. Muy amables todos por la asistencia. ¿Alguna duda o pregunta, como siempre lo digo? ¿Algún comentario que tengan de lo visto el día de hoy? ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Nada por ahí? Bueno, muy bien. Entonces, recuerden, solo resumiendo. Necesitamos dos cosas al final. La diversificación. Necesitamos diversificarnos en nuestras inversiones. Y necesitamos equilibrar el porcentaje. Ya una vez diversificados, equilibrar el porcentaje que vamos a mandar a cada una de nuestras inversiones. Sin ello, sin nuestras inversiones, no podríamos incrementar nuestro dinero. Si nada más metemos el dinero abajo del colchón, no vamos a incrementar nuestro dinero. Si lo metemos en el banco, vamos a incrementarlo, pero muy poco. Y cada uno de los productos nos da un cierto incremento. ¿Sabes, chicos? Entonces, repito, como resumen, debemos de tener diversificación en los productos financieros. No nada más todos meterlos en una misma canasta, los huevos, porque se rompen si se cae esa canasta. Y el equilibrio, clasificar los porcentajes de acuerdo a nuestra tolerancia al riesgo y al tiempo, sobre todo, que debemos o que queremos tener nuestros recursos ahí invertidos. ¿Sabes, chicos? Pues, por último, agradecerles de nueva cuenta. Muchas gracias. Repito, ¿alguna pregunta o duda? ¿No? ¿Para nadie? ¿Algún comentario? ¿No? Bienvenidos todos los que se incorporaron en el transcurso, los que estuvieron desde el principio. Muchas gracias. Y quiero desearles de nueva cuenta, feliz Día del Padre. Un abrazo a todos sus papás, a ustedes que son padres. Un abrazo. Pásense un feliz domingo mañana y un feliz sábado del día de hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan buen sábado. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Stefi. Hasta pronto. Hasta pronto. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.